Bueno, pues nosotros seguimos adelante, vamos a cambiar de tercios completamente y vamos a hablar con una persona con la que tenemos la suerte de contar muy habitualmente y especialmente en los viernes, que es nuestro amigo, en este caso, Marco Antonio Cordero, que lo tenemos ahí, ya por vía, en este caso, telemática, por videoconferencia. Él, como ustedes saben, es osteópata, es también pedagogo y es la persona que dirige Sana Salud. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Siempre me queda un poco la duda de lo de Sana Salud, porque siempre... ¿Verdad? Marco Antonio, ¿cómo estamos? Muy bien. Aquí, de viernes ya, terminando la semanita, que ha sido muy potente de trabajo. Ajá. Pues eso es bueno, ¿verdad? De que esté la cosa funcionando muy bien y tengáis muchísima actividad ahí en ese centro, en el que Marco Antonio se encuentra, por supuesto, atendiendo a muchísimas personas. Bueno, pues hoy un tema que puede ser muy interesante y que, a priori, quizás el título sea un poco extenso, un poco largo, pero Marco Antonio nos lo va a explicar perfectamente, que es cómo romper esa inercia de las interacciones negativas en la pareja y también las relaciones laborales. Exacto. Eso. Vamos a centrar... El título ha sido un poquito largo, pero Marco Antonio nos va a explicar un poco, antes que nada, qué es eso. Esto va a ser muy sencillo, Pepe. Vamos a hablar y nos vamos a centrar principalmente en las relaciones de pareja. Llevamos una línea en las últimas semanas de temas de conflictos, las discusiones en escalada, pero sobre todo, como estamos pasando o hemos pasado esta etapa de confinamiento, de limitación horaria, en la que estamos pasando mucho más tiempo en casa, estamos interactuando muchísimo más con nuestras parejas, pues por eso estoy enfocado mucho en estos temas, porque nos pueden venir muy bien. De hecho, esta semana escuchaba que han aumentado entre un 6 y un 7% los divorcios desde hace unos meses hacia acá. Quiere decir que el confinamiento ha hecho muchísimo daño y probablemente muchos de los casos sean por ignorancia, por poco conocimiento, por poca información o por una dificultad o una ignorancia a la hora de gestionar esa vinculación más intensa y más potente. Entonces, este título, como tú decías, que es cómo romper la inercia de las interacciones negativas con la pareja, pues lo vamos a reducir en tengo una mala racha. Una mala racha. O tenemos una mala racha. ¿Y qué es eso de las malas rachas? Vamos a entrar por ahí, ¿no? En todos los vínculos aspectivos está claro que experimentamos eso que coloquialmente llamamos buena o mala racha, ¿no? Entonces, en el ámbito de la pareja, estas dinámicas son muchísimo más visibles y en los últimos tiempos, pues muchísimos más. ¿Por qué? Porque con la pareja es con quien pasamos mayor parte del tiempo en nuestra vida, compañeros de trabajo, compañeros del deporte, con nuestra familia, pero sobre todo con nuestras parejas que son con los que convivimos normal y diariamente, ¿no? Y entonces, pues tenemos una relación muchísimo más estrecha. Podemos pensar que el estado de nuestra relación, o sea, que nuestra relación está bien o está mal a consecuencia o por fruto del azar. Pero realmente eso depende literalmente de nuestras acciones y nuestras acciones vienen definidas o vienen generadas por nuestros pensamientos. Tenemos un pensamiento o lo que creemos o pensamos sobre algo, eso genera un sentimiento, una emoción, una reacción, una acción. Entonces, pues ahí tenemos que centrarnos en cómo romper esa inercia de esas interacciones negativas, ¿no? Entonces, por mucho que lo intentamos, hay veces que resulta o nos parece imposible dejar de discutir con nuestra o con nuestro compañero sentimental. Nuestra intención y nuestro propósito, ¿cuál es? Oye, pues ya se ha acabado, voy a dejar de discutir, vamos a estar más tranquilos. Esa es nuestra intención, nuestro propósito. Ahora bien, cualquier gesto, cualquier palabra, cualquier movimiento, cualquier sonido, lo malinterpretamos y ese conflicto resurge de manera explosiva en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, ahí, antes de alarmarnos en, oye, pues la relación va mal, voy a tener que poner fin, me voy a tener que separar, me voy a tener que divorciar, vamos a tener que dejarlo por un tiempo. Es importante que comprendamos qué es lo que ocurre para que la comunicación entre los dos sea mucho más eficaz, efectiva y eficiente. Y, por supuesto, poder intervenir en eso y mejorar nuestra vinculación y nuestra relación. Marco Antonio, en este tipo de malas rachas, por ejemplo, de las que estamos hablando, ya que tú citabas el tema del confinamiento, de ese estar más tiempo junto con la pareja o con los compañeros de trabajo, porque en el título de tu intervención hablábamos también de las relaciones laborales, ¿verdad? Por ejemplo, ¿suelen darse más malas rachas a medida que el tiempo va aumentando? O sea, me refiero al tiempo de relación con la pareja o con los compañeros. ¿Es más fácil, por ejemplo, que cuando llevemos mucho tiempo se den más malas rachas que, por ejemplo, al principio de la relación? Normalmente sí, porque al principio de la relación, por reglas generales, somos como más prudentones, ¿no? Somos más prudentes, estamos un poquito más a la expectativa, no mostramos realmente o no nos mostramos realmente como somos, sino que estamos, pues, atentos para que el otro nos acepte. Eso es igual que en las vinculaciones profesionales cuando vamos a una entrevista de trabajo o cuando vamos a vincularnos o queremos vincularnos con alguien sentimentalmente, queremos conocer a alguien, pues siempre intentamos mostrar una versión de nosotros mejorada. ¿Qué ocurre? Que cuando ya conseguimos vincularnos en el ámbito que sea, en el ámbito en el que estemos queriendo crear, pues, esa relación, nos relajamos y empieza a emerger esa verdad de nosotros, esa realidad. Entonces, pues, por regla general, conforme va pasando el tiempo, si tenemos algún encontronazo, alguna confrontación, algún pensamiento, alguna creencia sobre algo o alguien que nos descuadre, pues ahí puede ser que empecemos con rencilla, empecemos con tensiones y poco a poco, si no ponemos ahí limitaciones o límites o gestionamos eso, negociamos, nos comunicamos, dialogamos y ponemos orden ahí, al final, conforme va pasando el tiempo, esa bola se puede ir haciendo más grande, esa bola de nieve se puede ir potenciando. La verdad es que sí. Y ahora, pues, voy a dar un poquito de ese origen, ¿no? El origen de esas interacciones negativas, ¿no? Cuando vivimos o convivimos con alguien, ya sea nuestra pareja, compañero de trabajo con el cual, o compañeros de trabajo con los cuales pasamos mucho tiempo, pues, esas personas con las que estamos vinculadas, pues, van a estar presentes en nuestros mejores momentos, pero también van a estar presentes en nuestros peores. Podemos tener un momento de baja energía, alguna preocupación, alguna discusión en casa, o alguna discusión en el trabajo que nos la traemos a casa, o algún momento dificultoso en casa que lo podemos extrapolar al trabajo. Entonces, ese testigo de nuestro estrés, ese cansancio físico, ese cansancio mental, nuestros enfados, nuestro mal humor, pueden infectar, pues, esas relaciones, ¿no? Esas relaciones que deben de ser equilibradas, o que deben de ser equilibradas, pues, hemos de ser conscientes que a veces vamos a poder dar un 80%, a veces un 50%, a veces un 20%, y que la otra persona a veces va a aportar ese 80%, o que a veces va solamente a poder aportar ese 20%. O sea, que esto tiene que ser un equilibrio, o una… Sí, un equilibrio, que sea un equilibrio. ¿Para qué? Para que fluctúe de manera relativamente, pues, tenue pero constante. En algún momento habrá picos, sin embargo, que sea tenue pero constante. Entonces, ante una mala contestación, ante un gesto desafortunado o algún comentario, lo importante es mantener la calma, ser asertivo, comunicarle al otro cómo nos sentimos en cada momento para que el otro tampoco haga suposiciones y genere también su propio malestar. Tenemos que comunicarnos, tenemos que interactuar, tenemos que hacerlo de manera clara y, sobre todo, respetuosa. Pero no somos capaces de hacerlo todo el tiempo. Nos ofendemos, aplicamos la indiferencia, el desprecio, el silencio… Y entonces ahí entramos en una manera de reaccionar que puede ser en determinado momento desproporcionada y, a lo mejor, inclusive, hiriente. Entonces, ahí tenemos que pararnos porque esos patrones, cuando los automatizamos, se convierten en algo rutinario, pues, tienden a mantenerse en el tiempo y a complicar nuestras relaciones. Y entonces, pues, a plantearnos el dejar relaciones, dejar el trabajo, desvincularnos del ámbito en el que nos sentimos mal en ese momento. Entonces, lo importante de todo esto es pararse. Sí, efectivamente, yo estoy convencido de que eso es así, Marco Antonio. Produce como una especie de sensación, ¿verdad?, en la que la persona intenta abandonar ese estatus y, muchas veces, a lo mejor, se puede solucionar las cosas sin llegar a mayores. Entonces, ¿cuál crees tú que sería la solución para romper esa especie de inercia y volver de nuevo a la normalidad y evitar, o dentro de lo que quepa en este caso, eliminar esa mala racha por la que podríamos estar pasando en un momento determinado? Vale, pues, mira, vamos a centrarnos un poquito ahí, ¿no?, en qué podemos aportar para que eso, cuando esos patrones de comunicación se mantienen en el tiempo, pues, ahí se produce una retroalimentación constante entre las personas, ¿no?, de ese malestar. Si nos dirigimos a otro y no lo hacemos partiendo de la neutralidad, sino que lo hacemos desde ya el malestar, pues, ahí estamos entrando en esa interacción negativa. Entonces, ¿qué pasa? Pues, que lo que tenemos que hacer es darnos cuenta y pararnos de qué parte o desde dónde estamos partiendo nosotros para que esa vinculación esté como esté. Entonces, este tipo de situaciones hay que tener en cuenta que tienen dificultad inicialmente para resolverse, porque consideramos, por regla general, que el otro es el que tiene la culpa. Primera regla del ego, primera regla del terrorista, que lo tenemos aquí, ¿qué hacemos? Echar la culpa afuera. La culpa la tiene el otro. Entonces, la responsabilidad de dar el primer paso de quién tiene que ser. ¿Quién tiene que hacer si tenemos una vinculación que en ese momento es conflictiva de quién tiene que ser o quién tiene que dar el primer paso? Pues, tenemos que hacernos conscientes de que ambos estamos alimentando estas dinámicas. O sea, ambos estamos aportando una parte negativa. La culpa la tienes tú. No, por la culpa la tienes tú. No, bueno, es que tú has hecho. Y empezamos ahí a tirarnos piedras, ¿no? Y al final no llegamos a ningún sitio. Entonces, tenemos que pararnos. Tenemos que frenar. Tenemos que disminuir ese malestar interno. ¿Eso cómo lo hacemos? Pues, como hemos explicado muchas veces, hacer procesos de paraditas diarias, hacer procesos de respiraciones conscientes, tomar conciencia de cómo nos sentimos y reducir esa actividad o exceso de actividad interior. ¿Cómo? Pues, un poquito de mindfulness, un poquito de atención plena, un poquito de respiraciones conscientes, hacer algún tipo de actividad física, hacer algún tipo de relajación o meditación. Todo eso nos va a ayudar para cuando entremos en estos conflictos, ser conscientes y darnos cuenta de que estamos entrando, pararnos y reducir ese malestar. Entonces, dejar de reaccionar en base al otro y decidir nosotros, deliberadamente, con qué tipo de gestos o con qué tipo de palabras o qué tipo de interacción vamos a tener en ese momento con la otra persona para nutrir esa comunicación. Somos nosotros los que tenemos que dar el primer paso y redirigir el rumbo de esa conversación o de esa circunstancia o de ese momento, ya que la otra persona, si no está dentro de la dinámica que nosotros podemos activar, después de escuchar este vídeo, después de visualizar todas estas conexiones anteriores, después de recoger toda esta información y llevarla a la práctica, somos nosotros los únicos responsables. Podemos modificar, podemos cambiar, podemos aportar cosas diferentes y eso va a hacer que la comunicación cambie y que la vinculación, esa mala racha, se reduzca de manera importante. Perfectamente. Pues nada, yo creo que son unos consejos muy interesantes que hay que aplicar. Tenemos que tener un poco de autocrítica siempre también, por parte y parte, porque eso también viene muy bien a la hora de no estar siempre culpando al otro, como tú bien decías, de todo lo que ocurre, sino también pensar en que uno también puede tener un poco de culpa, ¿verdad?, cuando esa mala racha llega. En fin, yo creo que son unos consejos muy interesantes, Marco Antonio, y bueno, a seguirlo en el momento en que nos toque. Hay que ponerlos en práctica, un poquito de introspección diaria y al final le vamos a sacar muchísimo rendimiento. Y si tenéis, como siempre digo, si tenéis cualquier duda o tenéis cualquier cosita, poneros en contacto conmigo, que a través de nuestras técnicas de liberación emocional, a través de emoconciencia, trabajamos todo esto y se reorganiza la vida y nos sentimos de maravilla. Verdad que sí. Pues nada, encantado, como siempre, de charlar un poquito contigo, Marco Antonio, y de que nos dé esos maravillosos consejos. Muchísimas gracias, Pepe. Pasad por fin de semana. Buenas tardes, igualmente. Bueno, pues nada, ahí quedan las palabras de Marco Antonio Cordero.